y un videíto rápido bendiciones a todos enseñar mis arreglitos, este de cactus, este se está poniendo un poquito amarillito, no sé si le falta sol, solo lo voy a mover más para el sol y creo que ya hace falta que lo cambie, porque esta de aquí se está pegando a este, está pegado a mi viejito y este que me le salió dos cabezas, ya va a florecer está bien bonito, a alguien le ha pasado que esto no lo tumba, dicen que el solito lo tumba para que no dañe el casto pero este no me quiere salir, está ya bien apretado va a desenterrer y por tanta lluvia por el huracán, obvio yo la guardé, pero el cambio mira lo que está pasando, las hojas están creo que le voy a cambiar a puro sustrato drenante, puras piedritas y perlitas y eso, como llueve mucho aquí yo creo que es lo mejor así va el arreglito y esta de aquí va creciendo, yo la había sacado la grande pero vean, se quemó por el sol ese es mi bonsai de adenium aquí tengo otro bonsai de adenium ven que está tirando floración miren que linda y esto pues yo creo que es por el sol, no sé si es por la lluvia le voy a cambiar también como lo voy a dejar sorry por la broto como la voy a dejar así bajo sol y lluvia, que le caiga la lluvia la voy a poner puro piedrita no le voy a poner solo piedra volcánica perlita y como le dicen a eso el drenante todo drenante aquí tengo mucho, mucho que hacer de allí también hay otra hojita están quemaditas, quemaditas por el sol todavía no la he cambiado de acuerdo completo porque puse esta aquí esas estaban estiolando dentro de la casa así ven el colorcito la voy a mover también para allá tengo que acomodar todo lo que he sacado de mis plantas la tristeza tan lindo que estaba en la regla miren ya está feyito ay dios esta la perdí por completo ven, está podrida sigo sacándole las hojitas esta está quemada, quemada si ven mi perlepón tan grandota que estaba y estas estaban bien violetitas mira, se ha cambiado el color ay dios como que me desespera creo que me voy a quedar limpiando las plantas hoy todas también tengo que hacerle un videito de unas cositas que he comprado que es culpa del huracán todo se ha retrasado de lo que he querido hacer esta también pierde el color esta es una rojita ay que ya pase la temporada de huracanes no me gustan bueno, seguirle por todo, todo esto pero todavía estoy sin luz pero gracias a dios llegó el agua todavía por el huracán estoy sin luz y no me estoy quedando aquí porque no tengo plantas plantas de luz porque plantas tengo demás pero plantas de luz no tengo esperemos en dios ya está llegando la luz a varias áreas así puedo volver a mi casita y hacer más videitos largos porque estos están si me quedo sin batería pues no me puedo comunicar pero aquí un videito rápido que dios me los bendiga a toditos espero estén pasando bien y te invito a que te suscribas y actives la campanita para cada vez que yo suba un video youtube te notifica regálenme un like y coméntame que tal le está pareciendo esto pues digo, no está pareciendo tan mucho porque está todo desorganizado pero poquito a poco lo voy a organizar bye